¡Primen a los ojos para cantarte tu canción! ¡Estamos apiñados como balas de cañón! ¡Quieren que no hay prueba por esta misión! ¡Por el último julio de la siente del campeón! ¡Ahora es ahora, no dejes que cañar! ¡Ahora es ahora, no dejes que cañar! ¡Primen a los ojos para cantarte tu canción! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!